La normalidad nos impide ser felices. Este es uno de sus lemas. Nos encontramos con Manuel Almendro, que es doctor en psicología, psicólogo clínico y es pionero en una rama de la psicología que se llama transpersonal. Manuel, hoy estás aquí en Ciudad Real y no podíamos desperdiciar la oportunidad de poder hablar contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Decir que el motivo de tu llegada aquí es la presentación de un libro que se llama ¿Qué es la curación? Cuéntanos, ¿qué es la curación? Mira, la curación es ser feliz y sobre todo es vivir la vida en la cual la persona, independiente de su trabajo y de su situación social, la persona tenga sentido de esa vida que está viviendo y que le gusta vivirla. Cuando la persona está viviendo la vida suya, la que sea, y ve que está en paz con su vida, a eso se le puede llamar ¿Qué es la curación? Y el libro va hacia eso, hacia saber qué es la curación, qué representa, y lo vuelvo a repetir, encontrar el sentido personal de la propia vida. Decía al principio que una de tus ideas, Manuel, me permite que te tutee, es que vivimos una normalidad que nos impide ser felices. Sí, vivimos el corsé de la imagen. Hoy día hay una programación a que todo el mundo tiene que ser de una determinada manera, vestir de una determinada manera y hay una exigencia de la sociedad de consumo, que es una tiranía sobre las adolescentes y los adolescentes también, en el sentido de que para ser considerados socialmente tienen que llevar determinadas marcas de ropa y determinadas marcas de todo. Con lo cual, el problema de lo que usted está planteando, que tú estás planteando, es que esa imagen se convierte en una dictadura que no deja que aflore lo que interiormente es el ser humano. Y hoy, la gran enfermedad, la gran patología, hace muchos años que la Organización Mundial de la Salud decía que vivíamos en una sociedad enferma, es básicamente porque no prestamos atención a lo que pasa dentro del ser humano. Si usted, hablamos de los televidentes, no presta atención a lo que hay debajo del traje y solamente se dedica a la marca importante del traje que lleva, no podrá nunca ser feliz. Por eso también dice en alguno de sus entrevistas que vivimos en una alucinación conveniente. Eso es, eso fue una entrevista en la contra de la vanguardia de Barcelona, en la cual no estamos viviendo la realidad, porque como estamos viviendo de imágenes, todo es imagen. Un alimento hoy día, si miras las composiciones, la cantidad de química que tienen, de conservantes, colorantes, imagen. Porque en el fondo lo que se le da de una imagen, y se está relacionando incluso con el mundo del cáncer, entonces es evidente que no estás teniendo una relación con lo que es la esencia de la alimentación, sino su imagen que son los compuestos químicos que lleva. Ha mencionado el cáncer, como sí que es una enfermedad muy conocida por todos. A propósito de la curación, ¿qué se puede decir en este sentido? Yo llevo 30 años de práctica clínica y todo lo que he conocido sobre personas con cánceres, hay una aparatosidad psicológica detrás importante que hay que prestarle atención. De hecho, está la psico-oncología, que se dedica a trabajar sobre ello. En estos momentos, el cáncer, la adicción a las drogas que está, es de una preocupación mundial, igual que el cáncer. Y la inmunodeficiencia, estamos perdiendo inmunidad. Y habría que preguntarse por qué, quizás, la cultura de la imagen, el atiborrarnos de química, sin llegar realmente a lo que son verdaderamente las cosas, podría estar en el origen de estas enfermedades que nos están preocupando. Si usted vive bien, hablamos del televidente, si usted está de acuerdo con el tipo de vida que lleva, si usted no se deja perder por las imágenes que les están vendiendo, y usted en su vida privada, en su vida con sus vecinos, con su familia, con sus amigos, usted le gusta el tipo de vida que está llevando, usted tiene muchas oportunidades de curación si aparece algún tipo de enfermedad. Yo, los cánceres que conozco, detrás de ellos había una vida atormentosa. Y es cierto que el cáncer y ciertas enfermedades con la inmunodeficiencia tiene que ver con vidas muy traumáticas, vividas de una manera muy intensa y en una completa soledad. Así, personas que no pueden comunicar lo que les está pasando dentro. Estamos en una crisis, pero existen demasiadas crisis psíquicas. Sí. A ver, la palabra crisis la empezamos a usar y lo verás por ahí. Hicimos un libro que se llama Crisis, cuando nadie hablaba de la crisis. Y efectivamente, crisis de todas maneras hay que darle a la gente un mensaje de esperanza. La crisis es la oportunidad del cambio. Lo primero que tiene que hacer la persona con la crisis, y para después entrar en la curación, yo tengo este problema, acepto este problema. Si yo no acepto este problema y quiero ver que no lo veo, y nadie lo va a ver ni voy a poder comunicar este problema que yo tengo, evidentemente ese problema va engordando por dentro. Y un día se hará una pelota inmensa. Y quizás algo que es un conflicto emocional, acaba siendo un cáncer o produciendo una inmunodeficiencia. Y una de las cosas que todos los gobiernos del mundo, de hecho, de este congreso que yo vengo, había gente en la cual la Organización Mundial de la Salud parece ser que está en contacto, interesándose. Básicamente, pues sí, a ver si damos respuestas al mundo de la adicción. El mundo de la adicción es una plaga actual. ¿Y por qué los jóvenes están entrando en la adicción a drogas? Habría que preguntarse por qué. Y una de ellas es que la sociedad no está dando las respuestas. Muchos que están en la adicción podemos comprobar que hay gente que está buscando un nuevo estado de conciencia, una nueva forma de entender la vida. Ya no entienden la vida como exclusivamente comprar, vender, ser el más rico del cementerio o tener famas enormes. Luego algo está pasando en la sociedad. Mencionaste esa palabra transpersonal. Yo soy un pionero en Europa y no solo en España. Y tengo que decir que esta psicología transpersonal que hablabas lo que busca es tener conciencia de la vida, de la muerte, saber qué hacemos, qué estamos aquí, desde la vida cotidiana, desde el momento cotidiano. Utilizar el sufrimiento como un medio de superación, como un proceso de reorganización. Pero tengo que avisar que la psicología transpersonal está en entredicho en estos momentos porque se está abusando muchísimo de ella. Cualquiera está poniendo en un herbolario que se cree que se le aparece de pronto el espíritu y se cree que ella es psicólogo transpersonal. Esto es una tomadura de pelo. Bueno, Manuel, me gusta quedarme siempre con una reflexión y desde el punto de vista de la psicología transpersonal, que como pionero lo la traes hoy a Ciudad Real, ¿con qué se pueden quedar los espectadores o las personas que le escuchen? Pues que se queden con ellos mismos, eso sería lo ideal. Que entren por debajo del traje que les están vendiendo este exceso de consumismo, porque el mercado es correcto, pero estamos en un mundo de... Y ahora que llega Navidad, por cierto, es terrible, hay gente que se va ya en Navidad fuera para poder respirar, porque te quieren vender, hasta a ti mismo te quieren vender, ya está bien de tanta venta, ya está bien de... Bueno, yo creo que es más tranquila la cosa, así que se queden con ellos mismos, se abran un poco la cremallera de la piel y miren dentro su corazoncito, vean cómo late y a ver qué les dice. Pues Manuel, muchas gracias y nos quedamos con la curación que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿no? Gracias.